En este momento, el pastor Vladimir Ossipov, obispo de Rusia, tendrá que dar unas palabras memoriales. Gracias. Muy bien, cuánto el pastor principal amaba a Dios, y cómo Dios lo amaba a él. Y ahorita el pastor principal está en paz en el seno del Padre. Y en ese lugar no hay tristeza ni dolor, solo hay gozo y felicidad. Por ende, nosotros, me gustaría que nosotros ya no lloremos más. El pastor principal desea que nosotros tengamos esa esperanza de la Nueva Jerusalén, nos ha guiado para que podamos alcanzar ese lugar. Y si leemos la palabra, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Por ende, en este cimiento estable, nosotros debemos avanzar hacia adelante. Nuestro pastor principal nos ha dejado una gran herencia. Esa herencia es el Evangelio de Santidad y muchos libros que él ha escrito. Por ello, en nuestro porvenir, también está ese ministerio con el Evangelio de Santidad, el poder y muchos libros de nuestro pastor principal, y por lo que podemos avanzar hacia adelante. El apóstol Pablo dijo, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo dijo, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, y tenemos la medida de la fe sobre la que nuestro pastor principal nos ha enseñado. Para nosotros, agradar a Dios es únicamente por la fe. Hemos aprendido esto de nuestro pastor principal. Y así nos ha guiado para que nos asemejemos al corazón del Señor. Ya les he hablado sobre la fe y también la esperanza, la esperanza de la Nueva Jerusalén, de la cual nuestro pastor mismo nos habla, y nosotros estamos avanzando así con esa esperanza. Y esto ha sido posible porque tenemos el Evangelio de la Santidad, porque podemos ser transformados por el Evangelio de la Santidad, por lo que podemos ir a la Nueva Jerusalén. Y en tercer lugar, el amor. Creo que no tendremos necesidad de hablar de esto, porque nosotros hemos recibido el sentido del amor de nuestro pastor principal, y estamos esforzándonos por alcanzar también ese amor. Por eso, ha amado a las almas y por ese amor, ha entregado todo lo de nosotros también para alcanzar ese amor, debemos avanzar más. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr, y podemos difundir el Evangelio de la Santidad hasta el fin de la tierra, hasta el último de la tierra. Espero que con ustedes y yo podamos llenar la Nueva Jerusalén. Gracias. Gracias. Gracias.